¿Qué es la situación en Venezuela? La situación que viven los venezolanos, pues emigran en masa y colapsan los servicios públicos, especialmente de países como Colombia, sino porque ya hay las pruebas suficientes de que el uranio venezolano, desde la época de Chávez Frías, está siendo enviado al enemigo de Occidente, no solamente de Arabia Saudita, que es el gobierno iraní, para hacer la bomba. ¿Me explico? Entonces, este régimen va a caer. Pero cae y hay un gobierno de transición, evidentemente. ¿Cómo debe ser ese gobierno de transición? ¿Cuáles son las principales medidas de ese gobierno de transición? ¿Qué es el gobierno de transición? Que la economía venezolana lleva en recesión cinco años mínimo desde el 2019 y que se va a contraer un 40% más. Que los ingresos reales de Venezuela están a nivel de 1979 con la población del 2019. Que la deuda externa venezolana está en 170 mil millones de dólares. Que la producción petrolera del país sigue cayendo. Para el mes de agosto, la OPEP, por ejemplo, en su boletín mensual lo ubicó en 712 mil barriles de petróleo por día. Así está la situación. Pero no hablaremos de la situación. Vamos a hablar con Alberto Franceschi sobre ese gobierno de transición. Si él fuera el responsable de eso. Un bebé lo conocen. Él es Alberto Franceschi. En una junta cívico-militar de un gobierno de transición, si él fuera presidente, ¿qué haría? Es la pregunta que le quiero hacer. Pero ¿por qué él puede ser presidente? Bueno, para empezar, tiene los recaudos mínimos que pide la Constitución. Sabe leer y escribir hace bastante tiempo. Nació en Carabobo, es venezolano. Está casado y nada menos que de hace 48 años y tiene dos hijas que lo quieren. Es importante la vida privada de los políticos y especialmente del presidente, porque si mal se comporta en su vida privada, peor se comportará con nosotros los simples mortales. Pero además hay que decir que él conoce cómo es el manejo de los partidos políticos, si es que él quiere hacer una democracia o refundar la democracia venezolana en esos años del gobierno de transición. Es fundador de Proyecto Venezuela. En su juventud fue miembro de la Constitución Caliente, que le hizo tanto dolor de cabeza a Rómulo Betancur. Fue miembro de la Constituyente, la actual, de manera que sabe con qué constitución se va a encontrar, con la cual tiene que gobernar, por cierto, a menos que con el tiempo la pueda cambiar. Es miembro activo de la Fundación Gustavo Bueno de España, que es una academia de filosofía que ha dado grandes hombres para España. Bienvenido, Franceschi. Gracias, Napoleón. Entonces, ese gobierno cívico-militar de transición, ¿cuánto crees tú que debe durar para refundar el país? Cualquier demagogo diría... No, 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 no. Pero es que no estamos hablando con un demagogo ni con un populista. No, pero la introducción sería, para cualquier demagogo, un periodo limitado que permita rápidamente ir a la verdadera institucionalización democrática. Eso es típico de hipócritas. Yo no voy a andar aquí en plan de proponer cosas que sean absolutamente irreales. Una transición en Venezuela, o es de varios años y varios largos años, para reconstruir el tejido social y la estructura de Estado en Venezuela, o sería inútil hacer una famosa transición. Aparte, ¿qué transición de qué? ¿De qué cosa a qué cosa? Para reconstruir la democracia. Bueno, ¿cuál democracia? Porque lo que hemos tenido ahora es una estafa gigantesca, ahora y antes también, porque la cuarta fue otra estafa. Yo no soy partidario de toda esta fórmula con la que convenientemente la hipocresía colectiva de los políticos maneja en esta terminología para buscar votos o mantener votaciones o aspirar a hacerse de clientela. Los males del país, que tú los has reseñado brevemente, son de tal monta, de tal gravedad, que nadie que no sea consciente de la profundidad de los cambios que hay que hacer, merecería estar en una posición de decisión para rehacer el tejido social y político y económico, por supuesto. Entendí, son varios años. ¿Cuáles serían las prioridades del señor presidente de la Junta Cívico-Militar? Con los poderes que tiene una Junta Cívico-Militar, obviamente. Me gusta ese título, pero es que el problema, Napoleón, es que esos poderes no tienen precedentes. No hay precedentes de una tragedia del tamaño de la nuestra. Y, por supuesto, debían ser poderes amplios y bastantes, como dicen los abogados, para hacer viable un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, un cambio de economía, un cambio de institucionalidad. Por ejemplo, una de las grandes... Entiendo eso, porque cuando quiso hacer un verdadero cambio Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, con gente talentosísima como ministro, excepto el Ministerio de Hacienda, que había que dárselo a los adecos, porque ahí se reparte el dinero, él dijo, estos cambios solamente dos personas en América los puede dar. El general Augusto Pinochet, porque es un dictador, y yo por mi popularidad, pues él no pudo hacerlo. Porque a pesar de su popularidad, los propios compañeros de su partido no solamente no le aprobaron una sola ley en el Congreso, sino que además lo ayudaron a su destitución, lo votaron del partido y lo acusaron de ladrón. Lo de Carlos Andrés era una total utopía. Era efectivamente un programa de gobierno digno de aplicarse en todas y cada una de sus aspectos. Ha debido Venezuela apoyar entusiastamente esos cambios y optaron por lo opuesto. Pero eso de Venezuela era una relativa abstracción. En realidad estamos hablando de las élites, Napoleón. Las élites venezolanas es un conjunto de sinvergüenza, de la peor calaña, que han posado de demócratas, han posado de librecambistas y de partidarios de la libertad y de la defensa de la propiedad, etcétera. Libertad es económica, una palabra. Pero sobre todo son agiotistas, especuladores, son traficantes de la angustia humana, son gente definitivamente descalificada para ser considerado élite de una nación que quiera construir el destino colectivo para una nación de millones de habitantes. Ok, está bien, pero Carlos Andrés Pérez, cuando fue destituido, nadie salió a la calle a defenderlo. Y cuando fue para eso, muy poca gente fue a visitar. Porque ese país estaba educado por esa élite, como está ahora educado por esta manga de troanes y delincuentes del chavismo y de la MUT. El pueblo, eso de que los gobiernos... Pero ya va, ya va. Es que quiero... Perdona que te interrumpa tanto y no te vuelvo a interrumpir cuando entres, por favor, en el tema que hemos quedado, que íbamos a discutir en 20 minutos. Ok, ese es el pueblo con el que cuenta. Esa es la élite que tiene el poder y que cree que es merecedora de estar en el gobierno que sea. Ok, no, ahí estás equivocado. Ya va, eso es lo que tienes, vas a llegar. Cuando llegue esa junta militar, ¿qué es lo que va a ordenar ese presidente tras convencer a esa junta cívico-militar? Obviamente. Cambiar la élite e intentar seriamente, mediante reformas muy profundas, cambiar de pueblo. Yo sé que es una cosa que parece utópica, pero, a ver, el comportamiento de las muchedumbres humanas tiene aspectos de rebaño. ¿Entienden? Esa es una realidad. Y sencillamente, o tú le capitulas al rebaño, o le capitulas a los que han venido conduciendo ese rebaño. Para empezar hay que determinar qué es esto de los derechos humanos, por ejemplo. Porque muchos empiezan por, ¿cómo se llama?, la cantaleta de que no se pueden vulnerar los derechos humanos. Y generalmente los derechos humanos confunden el derecho a la vida y a la libertad del común de las personas con los derechos de los usureros y de los ladrones que han depredado el Estado y el país. Entonces, para empezar, las nuevas reglas tienen que suponer una aplicación estricta de la ley. Yo no estoy proponiendo tiranía, pero estoy proponiendo la mayor de las dictaduras, que es la dictadura de la ley. Un país sin ley es un país al garete y es lo que hemos sido. Un país al garete, por supuesto, presto a ser depredado por élites de cualquier cantidad de traficantes de las colectividades. Nosotros queremos, y cuando digo nosotros, demasiada gente en Venezuela que deberíamos proponer o estamos proponiendo a través de la corriente república una nueva visión del país que parta del hecho elemental que Venezuela necesita corregir su conducta histórica de pretender vivir de la ficción de que somos un país rico, hay que comenzar por convencernos que solo el trabajo puede deparar dignidad y riqueza a las personas y que la educación en el más alto nivel de exigencia puede dotarnos de una nueva élite. Entonces, ese es un proceso, por supuesto, que no es ni automático ni es breve. Por eso se necesita una transición de varios años. O sea que usted no haría un gobierno socialista o centroizquierda como han sido los gobiernos venezolanos, sino un gobierno liberal de centro-derecha o una dictadura de derecha. Es dictadura. Derecha-izquierda es una tontería. No, hay una cosa muy diferente. La izquierda suele ser, en líneas generales, eso no quiere decir que en la derecha no haya también populistas, pero suele ser populista. Además, con las elecciones usted necesita adular al pueblo para que vote por usted. Pero se trata de no adular a nadie. Se trata de un régimen, un régimen de exigencias tales que o lo sacan a uno a pedradas en cuestión de días o semanas o el país acepta que no hay otra salvación para la nación venezolana que regirse de acuerdo a un cuerpo de leyes muy exigente que empiezan por tratar de extirpar a la casta de vagabundo que ha dirigido el país durante décadas. Eso es una cosa inédita, no parte de los supuestos de izquierda o de derecha, populismo, no populismo, sí, aquiescencia de la población para ser aceptado, no, no, se trata de hacer comprender y esto creo que podemos por primera vez entenderlo en un siglo, que ese país se hizo inviable, que no hay manera de tener nación, que no hay manera de tener Estado si no partimos de nuevas reglas y esas nuevas reglas tienen que nacer de una dictadura de la ley, no hay otra manera. O sea que lo primero que su prioridad sería para empezar a reformar la justicia venezolana, con lo cual los jueces que fueron seleccionados prácticamente a dedo por la dictadura de Chávez y reforzados por la tiranía de Maduro, usted los cambiaría. Pero hay que mandar presos ocho de cada diez por lo menos. Y entonces, el problema es que no se, mientras no se, mientras no se comprenda la gravedad de la descomposición, los remedios pueden parecer exagerados. El aparato judicial venezolano afecta. No me parece exagerado lo que digo que dónde sacan los otros ocho. Venezolanos de bien, sobran. Hay cualquier cantidad. Escúchame, debemos ser una de las naciones con más potencialidad en su población para edificar no uno, sino diez, veinte gobiernos nuevos y distintos. Hay capacidades enormes, sobre todo en la migración actualmente y más aún los que pudieron quedarse allá y soportar esta agonía de años y años. Material humano seleccionado para rehacer la élite venezolana, rehacer sus cuerpos dirigentes y rehacer la fibra, sobre todo de la población, sobra, Napoleón. Nosotros somos un país con una gran capacidad, ingenio y calidad humana para hacer prevalecer, por ejemplo, un Estado de derecho que no implique las concesiones en la vagabundería porque Estado de derecho debería ser el Estado de la aplicación del derecho y tiene para empezar que hacerse un régimen de cero tolerancia con el delito. Eso de que no seamos capaces de edificar una sociedad sin delincuentes, bueno, entonces habría que tirar la toalla, pero el concepto este de los derechos humanos, ¿quién ha dicho que tiene derechos un animal que haya tasajeado y picado en picadillo a otro ser humano? ¿Quién ha dicho que las personas que secuestran a un pobre ser humano sea con recursos o no de esta persona y lo mantienen allí o y lo matan al final? ¿Quién dijo que tiene derechos a la vida? Hay una ley fundamental quien a hierro mata hierro muere y esto es bíblico. No hay forma de tener una sociedad recompuesta en el futuro sin ir a una aplicación draconiana de la ley y es lo que espera la gente. Es bíblico pero no es legal y constitucional. Eso de legal es relativo porque en Estados Unidos hay pena de muerte. Pero yo hablo de Venezuela usted es el presidente de la Junta Cívico-Militar de Venezuela. En Venezuela matan más que en cualquier país y sobre todo por decisión de las élites. La cantidad de vagabundos que hay en las élites venezolanas mataron muchos venezolanos. Yo conozco incluso casos de empresarios de la época de Recadi. Yo no te hablo del chavismo. Te hablo de la cuarta donde se asesinaba empresarios que estuvieran hurgando mucho en algunos dineros mal habidos de Recadi por ejemplo. Hay casos chicos que eso de la pena de muerte lo que hay que hacer es sencillamente hacerla legal hacer visible que hubo unos procedimientos que hubo una demostración de culpabilidad del sujeto de marras que puede ser ejecutable etcétera etcétera delito menor no puede ser castigado con pene muerte que sería propio de tiranía. Estoy hablando de delitos mayores estoy hablando de la inviabilidad para el delito por ejemplo de matar a otro y pretender chico lavarse las manos como si no hubieras hecho nada o robarte miles o centenares de millones de dólares o ir al congreso como hizo el acuerdo de paz en Colombia. Exactamente. Tú quieres mayor aberración del tal ¿cómo se llama esto? Derecho humanitario y de esa porquería que hicieron en Colombia los castristas con la aquiescencia al imbécil este santo y de los truanes de la FARC Eso es... Ya sabemos la primera prioridad que usted tiene ¿Cuál sería la segunda prioridad en su entiendo dictadura? Es una dictadura porque todo eufemismo sobra aquí Parece mentira pero ese es un régimen que solo puede hacerse viable en la dictadura constitucional de impedir los abusos de cualquier élite si eres capaz de producir la más grande de las libertades privadas y del público en general de la sociedad toda que debe por primera vez usufructuar del más irrestricto derecho a la propiedad al intercambio comercial a la libertad de movimiento sería por primera vez en lo que va de historia venezolana un país de verdad estrictamente liberal donde solo si colide o te enfrentas a la ley merece ser desplazado pero de resto todo es legal en materia de contribución a la economía a la economía de todo el país por la vía del usufructo libertades económicas y comerciales entonces tengo entendido que sería un gobierno una dictadura liberal para empezar unos cuantos años que además empezaría a privatizar todo lo que está en manos en este momento desde Areperas hasta PDVSA Cantebé etcétera todo lo que está en manos de un estado que lo que debe es vivir del impuesto por el trabajo de los ciudadanos y si hay mediaciones y si hay falta de como se llama de unanimidad en esta medida de las privatizaciones es por conveniencia del colectivo en su conjunto Napoleón hay modelos asiáticos allá de Corea del propio Japón actualmente en China que es un híbrido rarísimo hay una vocación del estado a favorecer determinadas formas de propiedad privada que terminan siendo necesarias al conjunto social yo no descarto que eventualmente sectores de la economía que necesitemos hacerlas competitivas en el mercado mundial tengan un apoyo inicial o sostenido por algún tiempo del propio estado venezolano pero lo ideal es que cada quien compita con recursos propios sin usar los recursos del conjunto del país que están digamos en sus reservas o en su capacidad de financiamiento de obras públicas etcétera pero en general muchas cosas que hoy la gente ni se imagina que puedan funcionar de forma privada deberían funcionar de forma privada el estado hay que quitarle nueve décimas parte del peso muerto que significa tener que hacer las inversiones que perfectamente pueden hacer a los privados más en un país más en un país donde hay 400 o 500 mil millones de dólares en propiedad de venezolanos claro ahí el problema es que el grueso de ellos son fondos delincuentes fondos delictivos y difícilmente vayan a querer ir a tributarle a una a una empresa a un país de libertad irrestricta de emprendimiento pero en el fondo hay también el país que queda pues un país lleno de minas de oportunidades y sobre todo a su población chicos tú dejas a los venezolanos sin el peso muerto de las benditas leyes confiscatorias sin el peso muerto de la de la de la corrupción sobre todo del estado y de los agentes del estado y te asombraría la capacidad de iniciativa privada de que somos capaces y eso es lo que produce riqueza y eso es lo que produce este elevación del nivel de vida y un ingreso per cápita adecuado a la digamos a niveles de vida adecuado para la gente bueno pero macri intentó hacer algo parecido y va a perder las elecciones aparentemente y va a regresar el socialismo por dos razones primero como tú bien dices intentó hacerlo ganando elecciones ahí no se puede contar con la estupidez colectiva que es la que dictan esas medidas que le deja a ver pones a la gente a escoger quiere usted trabajar y que le paguen su vida que le hagan todo gratis o quiere usted esforzarse no yo prefiero gratis dirán bueno eso es lo que puso macri en la mesa volver otra vez a la estupidez de que crean los argentinos que están paridos por no sé quién para merecer ser sostenidos por el estado y el estado tiene una capacidad limitada más aún en argentina con ese peso muerto del peronismo este populista que ha hecho de argentina un país de unas maravillas impresionantes mira argentina no ha quebrado porque produce demasiada comida este digo quebrado históricamente entonces pueden darse el lujo de hasta pasar muchas ronchas pero como está el bife garantizado te digo yo viví en argentina cuatro o seis años seis años y te digo se vivía con nada con nada porque la carne y las verduras chico y las legumbres eran una cosa que podía sostenerla con una con una pequeña cantidad semanal lograron acabar con esa vaina ¿cómo será? estos gobiernos socialistas últimos han generado tanta pobreza que el 80% de los venezolanos de los hogares venezolanos hogares viven en la pobreza ¿cómo va a ser usted para enfrentar ese problema con las medidas que está proponiendo? mira si yo creyera que puedo ser una persona indicada para dirigir este proceso para empezar a hablar más pausadamente y más sosegadamente porque a la gente no le gusta que uno arme tal escándalo como el que yo he armado hoy aquí contigo trato en cuestión de minutos de ganarle tiempo al tiempo para hacer visible que se trata de una ruptura con todas estas costumbres de la élite del gobierno de los hábitos constitucionales y lo más grave con los hábitos de la población que son las que van determinando si aquello que está proponiendo es potable o no es potable en principio todo lo que yo estoy diciendo si lo sometes a votación no saco ni el 5% de los votos eso yo estoy consciente lo importante es ver al cabo de 4 o 5 años si la población preferiría escoger o el chavismo o a perejiménez por ejemplo si preferiría escoger a pinochet o a yende porque de eso se trata si vamos a la fórmula de escoger un símbolo político para esta cosa pinochet no quiso arriesgarse a los 15 años por ahí montó un plebiscito un referendo pero el éxito de chile bajo pinochet era tan evidente y el cambio social que había producido era pero impresionante solo que no se arriesgó a someter a votación un modelo que era impopular por definición al principio pero perdió perdió porque ya estaban ya los partidos y las maquinarias ganando el espacio que el propio pinochet le dio para la gente se le olvida que cree que tumbaron a pinochet no chico pinochet se tumbó a sí mismo provocó una transición él mismo y buscó la adquiescencia de los partidos y las mafias políticas por las benditas presiones de las élites si es que el problema a veces no es el pueblo la presión viene de las élites propietarias de los que están acostumbrados a la manguango que querían volver a la manguagua mira dónde va Chile hay un serio deterioro ya de muchos de los índices que quedaron extraordinariamente bien parados después del pinochetismo y empiezan a deteriorarse otra vez por la manía de los partidos populistas de rebajar chico el esfuerzo colectivo y de premiar parasitismos varios del propio país y de la élite o sea que entiendo que tal y como hizo Marcos Pérez Jiménez y no hablemos de Gómez porque eso a principios de siglo y era otro mundo ok más parecido al actual es más parecido entre comillas el de Pérez Jiménez usted también eliminaría los partidos políticos yo creo que hay que ponerle serios cotos a la costumbre de organizarse para depredar para mentir para hacer demagogia y para sobre todo inventar o proponer o imponer modelos económicos de distribución desigual del ingreso a favor de la militancia y de la vagancia colectiva de las bases partidistas pero presidente eso le gustó es que está mamando gallo con algo muy serio pero no estoy rebajando la tensión usted fue fundador de un partido político proyecto Venezuela que no era como esto para ser muy sincero ok ¿qué pasó? pasó que perdió las elecciones se ganó 40% usted se fue perdió las elecciones y se fue ya va el doctor Sala Rómez prefirió prefirió inclinarse ante las realidades él hablaba de que era el chavismo era una ola tan grande que valía la pena o surfearlo o pasar por debajo y esa fue la divergencia que nos separó al mes mes y medio yo era jefe de la fracción parlamentaria del proyecto Venezuela y como era ya incompatible esta manera mía de ver los procesos frontalmente porque yo soy frontal contra este puño de demagogo desde el primer día de su gobierno decidí ir a la beligerancia fuerte y se hizo incompatible con el con el con el partido con el lenguaje pero estaba de acuerdo con ese partido que usted fundó por lo menos en los primeros años o sea que si puede si puede en ese gobierno de transición actuar los partidos políticos o no ya va lo del proyecto de Venezuela se frustró desde el momento mismo que inicia Chávez el poder la responsabilidad que la comparto incluso porque yo era de su dirección de poner a Caprilito un cobarde de tal catadura en la cabeza de la cámara de diputados para que arrasara Chávez con el congreso es obra del status quo partidista el que empezó a formar parte de la rome yo renuncié a eso al mes y medio me fui de la cámara de diputados y del congreso y me fui a la constituyente y como se llama opté por abandonar la condición de diputado esa es la verdadera historia de que proyecto Venezuela sucumbió ante el deber que tenía de encabezar otro tipo de política absolutamente contraria a todas las mañas de la vieja clase obviamente la mayoría de la dirigencia de ese partido estaba de acuerdo con lo que hicieron por lo tanto mucha gente dirá evidentemente Alberto Frances que es intolerante y va a hacer una dictadura ojalá sea lo que mucha gente cree que existe que es una buena dictadura yo creí que tú conocías el proyecto Venezuela o creí que conocías al doctor Salas Romen eso de la dirección colectiva no es cierto no existió era el partido de Salas de Salas Romen era un partido absolutamente autocrático en su en su diseño y si alguien lo sabe soy yo que se lo propuse fundarlo así para ver cómo escúchame para ver cómo se rediseñaba la clase política desde una propuesta que apuntaba efectivamente a un modelo autocrático y había un hecho él tenía un prestigio bien ganado como un gobernador eficiente y necesitábamos sin mucha rochela y sin muchas elegideras internas y sin mucha rochela democratista hacer un modelo vertical de organización yo soy corresponsable de eso y así lo admito eso no aguantó ni una pedida a los dos meses ya estábamos separados Franceschi yo no estoy señalando por nada y nada de eso solamente estoy en mi papel de periodista de saber cómo piensas periodista que no debería caer en provocaciones te encanta caer en provocaciones supone que había una dirección colectiva de proyectos eso no existió jamás ya lo dijiste que no existió ok cómo hacía entonces cambiar la justicia bueno dictadura liberal poner a la gente la riqueza del estado debe ser en base exclusivamente a los impuestos generados por el trabajo de los ciudadanos por lo tanto favorecer no solamente a las empresas que han sobrevivido sino ayudar a que se funden otras empresas más con medidas eficientes para que regrese el dinero regresen empresas se funden nuevas empresas y demás y eso lleva años por lo tanto esos puestos de trabajo además hay que preparar a ese pueblo que lleva 20 años sin preparación para el trabajo como se llama en empresa sino para vivir del estado que más decirlo así es una manera y otra manera que es dar garantías expresas tan evidentes de la más irrestricta libertad de emprendimiento para fundar mantener y expandir empresas que nos permita contar con un modelo por primera vez de libre cambio y de acceso masivo a la propiedad privada de medios de producción y de medios privados de vida es otro modelo Venezuela no conoce eso lo que se le acercó un poco fue la etapa de Pérez Jiménez de resto han sido gobiernos todos tutelados por el más abyecto estatismo los de la cuarta mira mucha gente se enrede que cree que hay un antagonismo entre la quinta y la cuarta en realidad la quinta fue la administración dictatorial de todo lo que heredó de la cuarta en materia de injerencia del estado en la economía y eso hay que saberlo hay que desmontar es la cuarta para poder desmontar toda la quinta ahora eso que usted está diciendo ya en los años 80 y hemos presentado videos de eso ya lo decía no solamente Carlos Rangel también Arturo Real Pietri por citar dos de los grandes intelectuales que ha tenido Venezuela y los más respetados y no lo escucharon porque tenía un sistema político de las élites partidistas que estaban programadas no solo para no escucharlos para enterrarlos vivos como los enterraba las opiniones de Urlar Pietri tenían un espacio allí para no sé en algún horario para clase media culta que se yo pero cuando trató de hacer algo que fue por el partido de la campana que él le hicieron para empezar fraudes masivos segundos lo llenaron de colaboradores y asistentes todo de la misma plaga clientelar de los otros partidos resultado al cabo de un año año y medio ya Urlar Pietri salió espantado de la lucha partidista porque en la cultura venezolana la cultura política venezolana el cuanto hay para eso y el dame el chance para yo gobernar para robar es un hábito chico demasiado inveterado demasiado demasiado de los siglos de conceiturinaria presencia en todos los ámbitos de la política Reilly fue otro según Francisco Herrera Luque eso es originario de los del sur de España de los que llegaron aquí a colonizar que eran en su mayoría gente los primeros eran gente que eran presos y le decían bueno si quieres la libertad te vas para las Américas mira Napoleón además de una infamia contra todo el proceso colonización lo cierto es que Venezuela es producto de la élite blanca propietaria descendientes de españoles eran cristianos hablaban español y usaban todos el real de a ocho que era una moneda para todo el continente fueron dos siglos de prosperidad ininterrumpidos claro coexistiendo con taras históricas como la esclavitud te acuerdas Bolívar era un esclavista muy molesto con la monarquía porque quería eliminar a los tenedores de como se llama la propiedad de esclavos es decir la guerra independencia es uno de los más grandes disparates que pueda recordarse en la historia humana porque fue matar a la cultura de tus padres matar la lengua no podían matarla porque era la de ellos mismos y matar sobre todo la religión incluso porque eso fue una conspiración mazónica masiva escúchame la guerra de independencia lo que pone es al desnudo que había varios países que coexistía entre ellos eso que puede nombrar el regaluque como reminiscencias de una sociedad de vagos etcétera andaluces pero esa no es la historia de España que uno conoce cuando estudia a fondo el desarrollo impresionante de esa capacidad comercial y creativa y de economías estables durante dos siglos que cultiva España en América nosotros rompemos con un legado de prosperidad no con un legado de ruina como el que plantea Herrera Luque Herrera Luque no sé es una particular historia novelada allí que hace sencillamente tributo a la leyenda negra contra España la otra historia y ese es propio también de esa manía de la de las propuestas protestantes de creer que el protestantismo era superior al catolicismo por favor el protestantismo que gana en Alemania gana para Alemania tres siglos de retardo respecto a España en materia de estructura social porque de la de la servidumbre salió Alemania el siglo XIX tarde en el siglo XIX y la unidad nacional solo se logra bajo Bismarck bajo la bota militar prunciana de 1870 tres cuatro siglos después que había logrado España una nación histórica constituida chicos en todas estas latitudes de todo un continente incluyendo también a Filipinas del otro continente de Asia entonces esta historia hay que volver a contar porque estas versiones fáciles y ligeras muy superficiales como la de Herrera Luque bueno por supuesto suponen una especie de maldiciones racistas contra nosotros y nosotros somos algo distinto a eso que planteé Herrera Luque porque vivimos de una economía impresionantemente próspera tú pasabas desde allá desde Alaska hasta el Cabo de Horno pasabas fronteras y tenías la misma lengua la misma moneda la misma religión y una cultura floreciente de universidades la universidad española chico en América se fundaron dos siglos antes que las de Estados Unidos las élites nuestras y las formas de convivencia en cabildos etcétera tenían cuatro o cinco siglos chicos más modernos que las sociedades protestantes de las llamadas zonas protestantes de Europa entonces eso está mal digerido mal contado la verdadera historia de Venezuela está por por hacerse porque los disparates siguieron esa unidad con Colombia para separarnos los diez años por voluntad de los terratenientes valencianos y de todas las castas surgidas detrás de las de las oficialidades de cada uno de los ejércitos para dominar este al interior de la frontera chico una sumisión servil a Inglaterra y a la moneda libre esterlina que daba los préstamos la historia de América de América hispánica es una historia de un continente descuartizado por la guerra del imperio del imperio británico contra el imperio español chico y las élites nuestras fueron élites compradas por Inglaterra y absolutamente enajenadas alienadas completamente a los intereses de naciones poderosas como Inglaterra y Holanda etcétera en detrimento de lo que era un proceso chico que duró tres siglos en conformarse como un proceso civilizado mucho más importante que el de esas naciones protestantes entonces qué sé yo que todo lo que podemos decir mira la independencia lo que nos trajo todo el siglo XIX de guerras civiles y de disparates de todo tipo y mira este siglo XX de cómo se llama de enajenados autócratas militares hasta que por fin entonces la llamada democracia lo único positivo que podemos haber heredado eran algunas capacidades de libertad de expresión a condición de hipotecar la economía a las élites rentistas estas las élites maniobrando en el estado para quedarse ellos con el grueso de la tajada volvamos al presente usted se va a encontrar con una economía que lleva en recesión los últimos cinco años se va a encontrar con una deuda externa que supera los 170 mil millones de dólares y con una industria petrolera de la cual vivió el país que apenas está en 712 mil barriles de petróleo por día entonces qué hacer con ese país para cambiarlo nosotros tenemos que ir durante toda una etapa 8 10 años a la más irrestricta libertad cambiaria Venezuela no puede mantener un signo monetario a no ser para ser manipulado por gobernantes que quieran como se llama mandar a imprimir billete con la maquinita sin respaldo la absoluta libertad cambiaria y la equivalencia de divisas en nuestro mercado interno con una liberalización del negocio bancario que permita instalar los bancos de los países más avanzados y de y de sólidas monedas de divisas instalados en Venezuela y que haya la más irrestricta libertad de cambio de depósitos a una y otra harían confiable el sistema económico financiero venezolano para cualquiera que quiera invertir y saber que no está hipotecando a una autocracia de que lo puede dejar limpio con un corralito no sé qué porque se trata es de irrestricta libertad cambiaria al lado de la irrestricta libertad comercial para que entre y salga todo lo que puede producir nosotros tenemos ventajas comparativas enormes sobre todo con una economía que puso los salarios en digamos en parámetros chinos ni siquiera chinos esto es parámetros peores que ni siquiera hindú estamos en tres tres dólares por mes o cuatro dólares y esto puede aguantar para ser competitiva la industria venezolana puede fabricar productos hasta por ciento cincuenta doscientos dólares de salario por mes y todavía tendríamos o sea un salario veinte veces treinta veces superior a la actual bajo el chavismo y seríamos una economía enormemente competitiva por supuesto esa reforma profunda del sistema económico financiero bancario y monetario este es solo viable si no se tiene al acecho las cúpulas del poder que buscarán que se les dé no sé qué privilegio para intercambiar bonos de la deuda o para vagabunderías que se han hecho con el sistema cambiario nuestro bien el no del petróleo es sencillo necesitamos dos trescientos mil millones de dólares para rehacer la industria petrolera pero no puede ser en base a cobrar impuestos a la gente o martirizar el país para volver a tener una gran industria petrolera la podemos tener si hay inversión privada masiva y hay que ir a un régimen como el de las concesiones petroleras bajo Gómez bajo Medina y bajo Pérez Jiménez y hacer viable una progresiva participación de los venezolanos no del Estado de los venezolanos por la forma de estas noruegas por ejemplo de un gran fondo de protección a las generaciones futuras en base a ahorrar parte importante de las divisas que genere es decir hay demasiadas experiencias de que la gestión del negocio petrolero o se hace en términos privados y se hace en base a un ahorro de esas divisas o no hay futuro posible y quien te dice petróleo te dice un conjunto de recursos mineros que también pueden ser parte de un fondo de ¿cómo se llama? expuesto a la competencia Venezuela puede ser un gran país minero pero también podemos ser un país agrícola y ganadero tenemos abundantes recursos de tierras y de aguas como para ser un tesoro de la agricultura venezolana turístico también turístico imagínate tú ¿cómo es posible que Marruecos tenga 70 millones de turistas chicos o España 65 y nosotros tengamos 200, 300 mil chicos ok yo partí de una base no sé por qué porque usted no dijo no lo confirmó pero tampoco lo negó de un gobierno de transición en base a una junta cívico-militar ¿estaría de acuerdo en una junta cívico-militar? a condición de que el ejército tengamos que transformarlo totalmente porque eso está lleno de bandidos de cacos de toda clase de bicharracos que están allí con uniformes eso hay que rehacer eso hay que poner un nuevo diseño un pensa curricular allí de como se llama de nuevos alumnos que permitan ir renovando eso tú necesitas pero la gente va a creer este es un iluso no chico a lo mejor hay que gobernar un tiempo con alguna franja de bicharracos que tengas que tener bajo vigilancia porque no hay forma de depurar automáticamente un cuerpo tan complejo como la fuerza armada pero esas fuerzas armadas actuales hay que depurarlas profundamente tú tienes es más no se trata de una vocación militarista pero es un hecho que necesitamos una fuerza armada o policial muy grande que sea capaz de enfrentar chico un cuarto millón de delincuentes sueltos que tiene el país y hay fácil 30 o 40 mil como se llama asesinos reincidentes en Venezuela como hace con esa lacra social tienes que tener un cuerpo armado significativamente eficiente para poder controlar esos males esas taras sociales ahora como hacer ese proceso los militares tendrían no tienen derecho a nada distinto a lo que tengan los civiles es la aplicación una vez más de una ley estricta de tolerancia cero que te puede ir permitiendo tener cuerpos armados saneados porque hay que tenerlos sencillamente en esta fase de desarrollo humano del país pero lo importante sería ponerse de acuerdo sobre nuevas reglas donde aquel que favorezca el delito chico va preso el doble o el triple que el delincuente quien conozca que el estado está dispuesto y hace aplicar ese tipo de leyes podrá entender de que se trata un nuevo cuerpo social que tenga la potestad de tener la tutela armada de la sociedad pero es que eso no los hace privilegiados ni esbirros mira la única crítica que yo tengo a Pérez Jiménez la única es chico los esbirros de la seguridad nacional que se les pasó la mano y los dejaban por la libre por supuesto basados en corruptela y en toda clase de digamos de males propios del género humano si el problema es que somos humanos Napoleón y entonces un régimen que era extraordinario en demasiadas cosas ponía la torta dejando la arbitralidad en manos del funcionario policial y militar que hizo de las suyas en la administración de Pedro Estrada y Laureano Vallenilla pero un amigo común le dijo a Pinochet mira lo último que debe hacer un gobierno es sacar al ejército a la calle porque tú no puedes medir el miedo del soldadito con lo cual estaba intristadamente reconociendo que en Chile hubo más muertos de los que él consideraba que debía haber para sanear o como se le quiera llamar la sociedad y la política y la economía en Chile ese es el problema posiblemente como me dijo Pérez Jiménez en una entrevista me están acusando de la muerte de los blancos en el juicio que le hicieron en Colombia primero esos son los investigadores y la justicia colombiana la que tiene que investigar eso y luego no estaba ni enterado yo no di la orden no hay nadie que pueda decir que doy la orden a lo mejor quien lo mata no es por una orden de Pérez Jiménez a lo mejor sí pero a lo mejor no este es el problema de la expogencia de la gente en los puestos bueno creo que está más que claro su posición de ser presidente de esa junta cívico-militar o militar y cívica no en el caso suyo cívico-militar falta un solo punto ¿cuál punto? que si acepta entonces la propuesta que te hago de que constituyas tú un comité que auspicie esa hipótesis yo toda mi vida he sido periodista cuando quisieron meterme en política le dije que no que yo no sirvo para eso yo tengo ya no sé cuáles son mil limitaciones el método este que escogiste me parece extraordinario eso de poner en un papel a uno que ni siquiera pueden imaginar muchos es interesante yo lo que le puedo decir es de que sería un gobierno radicalmente distinto y opuesto a esta torta de estos últimos 30-40 años no te quepa la menor duda pero tiene que tener para ese tipo de remedio tiene que tener mucho poder y mucha gente a su alrededor con poder no le pase lo que quiso hacer Carlos Andrés Pérez II que su propia gente lo tumbó empezando por su amigo Ramón Ayón el primer el primer golpe contra la democracia de la llamada cuarta república fue ahí junto con el Caracaso ahí no fue el 4 de febrero que fracasó fue exactamente ese presidente que destituyó hasta su propio partido bueno un abrazo gracias por darnos este espacio y comprender aún más su forma de pensar ok gracias a ti hasta luego Franceschi Alberto Franceschi ha estado con nosotros vamos a preguntarle a gente que ustedes quieren que ustedes siguen justamente cómo sería si fuera presidente ese gobierno del cual siempre hablan gracias gracias